A la vista tenemos la unidad que ingresó al corralón, es un Mitsubishi L200 2015 blanco con inventario 16BR70084, tenemos el formato del inventario, esta unidad no cuenta con llave de encendido. Vemos su parte frontal dañada por el impacto, no presenta fascia ni parrilla, no presenta la unidad de luz derecha, a la izquierda la presenta pero está rota, cofre dañado, el parabrisas roto. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, su dos llantas con rines en buen estado, salpicadera dañada, su dos puertas con cristales en buen estado, espejo exterior no lo presenta. Tapón de gasolina, no lo presenta tan bien, costado de batea todo dañado por el mismo impacto, en la parte trasera presenta medallón en buen estado, tapa de batea todo dañado, su dos calaveras rota, la defensa rota también por el impacto. En la batea encontramos dos pedazos de fascia y la llanta de refacción. En el lado derecho vemos, costado de batea dañada también, llanta trasera dañada con todo y ring, las dos puertas dañadas, cristal de puerta trasera en buen estado, cristal de puerta delantera roto por el mismo impacto, salpicadera toda dañada, llanta con ring en buen estado. Tenemos el interior de la unidad, el tablero no presenta estéreo, el tablero dañado por el mismo impacto, tapa de guantera dañada, esta unidad es estándar. Vamos a ver su palanca de velocidad, está atorada la palanca de velocidad, no cuenta con llave de encendido, asiento delantero en buen estado. Asiento trasero, en buen estado también, ahí vemos su batería, toldo dañado. Tenemos el motor de la unidad, no presenta el tapón de aceite de motor, ventilador dañado, radiador dañado también por el mismo impacto, aquí vemos la caja de fusible. Esto nos presenta la tapa del depósito de líquido de clutch.